Te volviste loco cuando el chino entró en la mejor historia clásica y no paraste de gritar los goles de Iván el Terrible. Pero no te alcanzó con ganar el torneo a partura batiendo récords porque sos hincha de Nacional. Así que después de la tabla anual, demostraste cuál es tu esencia. Volví a vivir estas y todas las emociones del año con Gloria Nacional. Un pack especial con todos los goles del bolso en el Apertura y con el libro Nacional y su cultura de Pablo Cohen y sus exclusivas entrevistas a Luis Alberto Lacalle, Danilo Astori, Mauricio Rosenkov, Luis Artine, El Chino Recova, Álvaro Gutiérrez y Luis Suárez. Comprá el pack completo con el libro y el DVD en todos los locales red pagos por solo 290 pesos. Porque sos de Nacional y porque la gloria se vive, no dejes que nadie te lo cuente.